Tía, aquí encima nos va a estar bienvenidos a la final, no está broma, yo te digo por... Que es que por cierto, ¡Bienvenidos a la final de Superdoll! ¡Fres y fuera! ¡Lo lamento, que pesca! Una luz que ilumina... Hoy es domingo y como último domingo... ¡Nuevo vídeo de Superdoll! Oye, pero... Falta alguien, ¿no? ¿Verdad? Esto está muy vacío. Pero no está Rubén, ¿eh? Ya se me vea el insta. Pero es que igual ha llegado tarde porque igual está en la alfombra roja. No, es que somos nosotras ahora, las finalistas, vamos nosotras aquí. ¡Es que yo creo, yo creo, por lo que me están diciendo por aquí, por el pinganillo, que es que hoy no viene Rubén. ¡No! ¿Quién viene? Viene nada más y nada menos que... ¡Ariel Rey! Bueno. Y yo diciendo, chicos, os vais a arreglar mucho. No me dijisteis que tenía que venir de gala, pues se me dio un poco de las manos. Como una Superdoll. Acordaos que tienes que comentar con el hashtag SuperdollsFinal. ¡No! ¡Final, por fin! ¡Final, ya! Tienes que petarlo muchísimo tuiteando todo. O sea, la gala en directo queremos que la comenteis. Lupén, por ejemplo, ahora, qué guapo va. Pues comentarlo también. Todo, todo, todo. Como ya sabéis, hay tres finalistas que son Hadepú, Lupita y Akua. ¿Cómo creéis que va la cosa? Bueno, yo creo que la ganadora indiscutible va a ser Los Lamentos. ¿Cuántos votos ha habido? ¡Ha habido 7500 votos! ¡Vale! Y tengo que decir, os lo prometo, porque me lo acaban de decir por aquí, que casi ha habido un empate entre el primer puesto. ¡Qué fuerte! Y yo tengo mil deducciones, pero son mil deducciones. ¿Dilás? Vamos a hacer todo eso, no porra. Yo creo, creo, ¿eh? Vale, a ver. Que primero Akua, segundo Lupita y tercer Hadepú. Yo también creo eso. Yo creo que primero Hadepú, Lupita y Akua. Lupita, después Akua y después Hadepú. Yo... Dilo tú antes. Akua, Lupita y Hadepú. Como yo. Venga, yo creo que también. Que lo diga uno, vale, que lo digan tres. Vale, venga. Yo solo digo que yo no quiero ganar esta vez, porque si no ya va a ser todo mucho. Yo he leído comentarios de que si ganas tú, la gente se desuscribe a tu canal, ¿eh? ¡Exacto! ¡Eso tampoco es justo! Bueno, yo creo que no voy a ganar esta vez, pero no pasa nada porque estoy en la final y ya estoy contento. ¡Los tres estamos en la final! Lo importante es participar. Tengo que decir que, chicos, hay un nuevo escenario preparado para la gana. A la final, decorado con una alfombra roja, porque, como sabéis, es la temática que nos propuso Abby la semana pasada. Es porque muy bien, ¿eh? ¿Cómo creéis que han ido las muñecas? ¿Se han ido muy acertadas con la alfombra roja, no? Yo creo que van a estar bellas. Creo que sí, ¿no? Van a estar a la altura. Yo creo que van a ser cosas muy diferentes. Dentro de que esa alfombra roja va a traer como su esencia. Sí. Y que en esta ya nos hemos podido explayar para que... Vais a saber cuál es la nuestra. O sea... Sobre todo la tuya. Ya no hay que disimular. Hemos podido plasmar todo lo que nos gusta en esa muñeca porque ya está, se acabó, así que... Y, aparte de un escenario, tenemos también una alfombra roja que ahora mismo... ¿Me están diciendo por aquí, por el pinganillo? Sí. Tenemos al jurado Fizpi O'Hara. ¡Oh! Bueno, a ver qué dice. En directo, chicos. Qué miedo. Nos preguntan, ¿no? Bueno, chicas, hoy es la final de Super 2. Estoy súper feliz. Seguro que hay otro nivel. Eso sí, a ver si va a la gala rapidillo que tengo de otro evento. Sí, yo creo que los vestuarios van a estar a la altura. Han ido mejorando paulatinamente. Y espero que ahora no vayan pa' abajo porque si no, decepciones pa' mí y pa' tal audiencia. ¿Cómo crees que va a venir el apurado pa' ser el último día? Espero que venga un poquito más relajada, eh, porque nos ha dado ahí una caña. Además, la semana pasada la sorprendimos un montón, entonces tiene que tener una buena sensación. La dejamos sin palabras, que eso yo creo que va a venir un poco cagada esta vez. Un fuerte aplauso para Fizpi O'Hara. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Se ha puesto todo lo que tenía por casa. Se lo ha tirado así. ¡Pah! Lo ha cogido al vuelo. ¿Eso para nosotros? No. O sea, hoy traes nuevos. Ya los viejos, ya te has cansado de ellos. Los he ganado esta semana que está en una gira worldwide. ¿Qué es eso? Por todo el mundo. Es que tienes una pronunciación muy complicada. De tantos países lleva la mezcla. A ver, a ver, pero ¿de qué son? De... Tiene uno de twerking. Yo la vi ayer de twerking. ¿De twerking uno? ¿De twerking? El más ancho. Sí, porque me recuerda a un culo. Sí, soy como un culo. ¿Frances show twerk? ¿Y qué más? ¿Twerk? ¿Y qué? Este es de París. Trofears. Ya está, tíos. ¿Qué más explicaciones? Pues de todo, de cada cosa que se me da bien. ¡Bien! 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 ¿Y ese pelo? Es tendencia. Por allá tiene escargado, en plan rollo. Es tendencia. Es tendencia. Es que se queja de las muñecas que tienen pelos sueltos. ¡Bien! Que no te has peinado, tío. ¿Qué? No te has peinado, tío. ¿Qué dices, tío? Si tengo un pelazo. Yo creo que es porque te han cogido en la alfombra roja los fans. Sí. No, me he sentido un poco agobiada. No veo nada. Sí. No sé, es que la peña se abre muy arriba, eh. Te pedían fotos. No, es que tocándome y así yo paso. Vamos ya... Ay, qué nervios. Vamos ya a conocer los modelitos de la gran final de nuestras superdolls, muñecas supermodelos. Y la primera es Jadepú. Ah, perdón. Fiel a su esencia. Jadepú en esta final no iba a dejar de ser una chica mala, porque las chicas son guerreras. Y Jadepú ha demostrado ser una verdadera... Lagarta. Joya. Casi. Creo que va a quedar en buena posición. Sí, sí. Yo creo que gana. No, yo creo que igual vuelve un poco a sus orígenes primera gala y vuelve un poco enemistosa. Uuuu. Como ha dicho que va a ser una chica mala, a lo mejor viene como en la primera gala que venía súper oscura. Yo creo que eso. Emanece. Vamos a verla porque yo creo que ya ha pasado la alfombra roja y está aquí a puntito de entrar. Un aplauso para Jadepú. Un aplauso para Jadepú. Pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Dipersonal Assistant! ¡Wooow! Con asistente y todo. ¿Cómo se llama? Se llama... No habla español. Paolo. Paolo. Me encanta cuando le preguntan ¿no habla español? Y dice que no. Porque lo ha entendido. ¡Wooow! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Oye, pues me gusta mucho, eh. Un poco Illuminati. Yo creo que está guapa. ¡Qué laburoso! En el traje, pero luego como... Esos campuchos que están súper en tendencia. Sí. Quiero una de hecho. Bueno, yo opino que va guapa. Como hemos dicho, ha vuelto un poco sus orígenes. El vestido lo veo un poco peligroso porque está... Un rato de diamantes. Es Warrowski. Y si se le salta uno, pues puede versele un poco todo el cuerpo. Pero bueno, que eso no es de misión suda. A mí ya le gusta. A mí ya le gusta a Brexit. Y Brexit ya no está aquí. Perdón. ¡Asúmelo, Ángela! ¡Asúmelo! La veo también un poco coachella. Veo que ha mezclado como... Coachella. Demasiados estilos. Pero bueno, se le ve feliz. Contenta. Y está defendiendo su estilo en la pasarela. Y está muy guapa. ¡Guapa, guapa! Vamos a por la segunda que es Lupita. Había que me lo dices. No, no hay que aplaudir por todo. Lupita, estas dos últimas semanas ha buscado la originalidad por encima de todas las cosas. Pero para esta gran final ha decidido mostrar la diva que siempre ha llevado dentro. ¡Oh! Música Madre mía está a puntito de entrar y aquí Lupita. ¿Cómo creéis? Que vendrá la película de telenovela o algo así. Yo creo que va a resaltar sus curvas en plan latina. ¡Sí! ¡Wow! Y muy brillante, ¿no? Muy brillante. Transparencias. Y brillante. Yo creo que sí. Transparencias para que se vean sus curvas latinas. ¿Sí? Vale, ya está preparada. Un fuerte aplauso porque va a entrar Lupita. ¡Wow! ¡Wow! ¡Se ha cortado el pelo! Como Janice López. ¡Wow! ¡Qué pechote, ¿no? ¡Qué pechote! ¡Qué pechote! ¡Qué pechote! ¡Qué brillo! Trae los labios color natural. Labios nude. Bueno, a mí me parece casi un look en perfección. ¡Oh! Me parece que... ¡Buah! Impresionante las caderas. No sé, el vestido en sí me parece de verdad esta vez alta costura. Eso sí es cierto. El pelo es lo que me parece más que sí. Que lo llevan mucho ahora en las pasarelas. Es muy Kardashian ese pelo. A mí me parece que es incómodo. No incómodo. Tú ya vas más allá de la tendencia de ahora. Tú vas por delante. ¡Yo no me lo habías! Tú te pones flores kawaianas en la cabeza. Es cómodo y elegante a la vez. Hemos hablado del corte que se ha metido, ¿eh? Sí, sí. Y las pestañas más largas que nunca. Yo digo que cuando te cortas el pelo, cambias de vida. Igual a partir de ahora, la vida de Lupita va hacia el estrellato. Vamos con Akua. Akua, reina de las energías y poderes marinos. Desvela en esta gala final su verdadera piel de ser de las profundidades del océano. De ballena. ¡Wow! Yo creo que es un calamar gigante. Porque ha hecho un ser de las profundidades del océano. Oye, pues igual vale de Úrsula. O de tortuga. O de tortuga. O de tortuga. Lo mejor es que ha hecho un traje inspirado en el mar. Yo creo... ¡Wow! ¡Venga, un fuerte aplauso! ¡Wow! ¡Y ha crecido el pelo! Qué guapa, ¿ves? Parece una segunda piel. Está guapísima. Le ha salido un granillo. De puz. Tiene acné. Oye, parece una sirena de quién será. Y su pelo. Lleva unas reales largas. ¡Wow! Yo creo además que no es una tela normal que hay aquí en el mundo de aquí arriba, ¿sabes? Es que tú has viajado y tú sabes. Es como tela pescado. Es que tiene como perlas de ostra, color salmonete y estrella de mar. Es de los aguas. Me parece que es... Preciosa. Muy guapa. La verdad que la semana que mejor... Sí. Lo que decís que es mi semana favorita de las tres en general. Claro. Sí, porque aquí no tenemos la presión del jurado de nada. Ya es como... Exacto. Ahora sí. Y que como me dijo Rubén un día... Un día no, la primera semana. Es que no lo quiso dar todo tampoco la primera semana. Porque hay que mostrar poco a poco y ir evolucionando. Y dejar como lo mejor para el final. Nosotras es que lo demostramos todo y ya. Ahí nos quedamos. Estrategias, cariño. Los realities son estrategias. Ellas pierden y yo estoy a la final. Buen entrenamiento. Ya llega el momento de saber quién es el tercer clasificado. Aquí están las tres muñecas. Tenemos a Lupita, tenemos a Kadepuy, tenemos a Kua. Y Fispi O'Hara, por favor, tú ya sabes el resultado. Yo sé cómo ha acabado todo. Chicos, ha llegado el momento. Vamos a por el tercer clasificado de Superdolls. Las muñecas supermodelo. La audiencia ha decidido con un 15,3% que la tercera clasificada sea... ¡JA DE PUTA! ¡JA DE PUTA! Con ella la alfombra roja. ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, que me importa siempre! ¡Ey, espérate! ¿El diploma? ¡El diploma! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Emocionadas! ¡Felices! La verdad es que deja de puesta que no se lo cree. Está muy contenta que ha quedado la tercera, pero bueno. Sí tiene posibilidad de mejorar. Y seguro que... ... ... ¡Jajaja! ¡Pero no te digo que ligo un montón! ¡Adiós! 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 Y ya vamos a por el ganador de la edición. Que yo creo que no voy a ser yo, así que pues estar tranquilos. Y yo creo que tampoco voy a ser yo, así que... ¡Bueno! ¡Adiós! 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 ¡Que hay 3,6 de los votos! ¡Súper ajustado! ¡Que la ganadora de Superdolls, las muñecas supermodelos sea! ¡I got the eye of the fire! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que bien! ¡Adiós! ¡Que quiero! ¡Adiós! ¡Ay mía, fíjate que fiesta! ¡Tu presión! ¡Tu creación también! ¡Me he ganado por primera vez algo! Así que no os deis suscribáis al canal, ¿eh? ¡Eso, eso! ¡Hemos saltado la puesta! Yo tengo que decir que no estoy contento, estoy lo siguiente de contento porque dentro de la vida, en Sevilla esto es normal me da igual ganar o no ganar Estoy súper contento por haber llegado ya aquí y sobre todo por haber hecho este proyecto que tanto os ha gustado y que habéis seguido muchísimo no puedo estar más contento de haber contado con ellos para que formen parte de esto, o sea que mejor no podía salir como si fuese el primero expulsado porque me da igual, y he quedado segundo Tengo que decir una cosa, que pronto va a estar enseñando todo lo que he aprendido en Superdolls, haciendo el Dragken en mi canal. ¡Eso iba a decir yo también! Muy pronto en su canal suscribiros porque es el ganador de Superdolls o sea, tienes que suscribiros ya, y pronto me veréis ahí haciendo un proyecto que tiene el que se llama Dragken, y nada, estoy súper contento porque todas son ganadoras Lupita para mí es ganadora, así que me voy con ella a la alfombra Chicos, me voy y ahora nos ayudamos a quitarnos todo esto eh, los unos a los otros porque... me gusta como me quedo ¡Ah, tanta gente, que fuerte! Bueno chicos, que nada, muchísimas gracias a todos por los votos he quedado segundo, estoy súper contento y aparte yo me he superado como diseñador porque pensaba que no sabría hacer nada, y estoy muy contento con lo de esto que todo está temido, Lupita, que ella también está muy contenta Sí, que segunda, pero para mí una ganadora ¡Muchas gracias! ¡Ah, por favor! ¿Podría sentarte en tu sitio encima? Chicos, eh, la alfombra roja es muy fuerte, eh está lleno de gente, bueno, bueno, bueno ¡Ah, qué miedo, que ahora me va a tocar la vida! Antes de que Rubén se vaya, tenemos que premiar a su muñeca, a Acua con el premio de Superdolls para coronarla como la ganadora de la primera edición ¡Oh! 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 ¡Qué chuli! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Bueno, me voy! Voy al photocall Hay mucha gente, hay mucha gente ¡Prepárate, prepárate! Bueno, vamos, vamos, vamos ¡Papalizcas de fama! ¡Adiós! Gracias, 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 estoy muy contenta por que no he podido venir hoy, pero bueno he venido yo en su representación y estamos a Cuello muy contenta de haber ganado este concurso de Superdolls Así que nada, estoy deseando ver la ganadora de la segunda edición Chicos, hasta aquí la final ya de Superdolls Espero que os haya gustado muchísimo Muchas gracias por seguirnos estas locuras que hacemos en Youtube Y por comentar, acordaos de comentar con el hashtag SuperdollsFinal Pipi ojala, lo has petado en esta edición, lo has petado, si entiendo hubiese sido lo mismo ¡Es la reina! ¡Es la reina! Y hasta la siguiente edición si queréis que hagamos más, ¿no? Claro que sí, tiene que haber más, ¿no? Venga, pues sí ¡Perdona, perdona! ¿Perdona, perdona? ¿Qué? ¡Amañao! ¡Pero! ¡Chao! ¡Uy!